de acuerdo que fue presentado, que ha sido presentado de obvia y urgente resolución para poder exhortar a la Gran Comisión de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado para que determine la instalación de una comisión especial de investigación y análisis sobre el impacto de la creación del área natural protegida en el sistema lagunar de Bacalar. Si bien es cierto, en este fue fundamentado para que pueda ser de obvia y urgente, nos sumamos los diputados que asignamos este punto de acuerdo para que pueda ser turnado a las comisiones que así determine el Presidente de la Mesa, con el propósito de dar mayor análisis y sobre todo que pudiéramos participar no sólo los que asignamos este punto de acuerdo ni la comisión a que se vaya a turnar, sino que todos los diputados de esta decimoquinta legislatura con el propósito de que podamos analizar a fondo en las comisiones los puntos que se están presentando en este punto de acuerdo. Esa sería la propuesta, Presidente. Es cuanto. Gracias.